dónde salió ese perro mira ese perro grandote mira ese perro por favor. Se va a soltar ¡Sale! 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 Ok, ya tiene tiempo que no te paga mismo Sí, loco, yo vengo aquí y este mano me queda en pagar Pero ya con tu cariño me va a pagar eso, hermano Vamos a cobrarle que yo le cobro hasta el último centavo y te tiene que pagar ahorita No puede ser ¡Otra vez tus niños! ¡Ya me tienen en jato! ¡Pendeja! ¡Otra vez! ¡Ahorita mismo, toco! ¡Esta pendeja! ¿Verdad es que ahorita te va a pagar todo? Sí, si tienes que pagar, el tema no tiene que pagar, loco ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que! ¡Es que! ¿A dónde es que me traguiste? ¡Escucha! ¿A dónde es que me traguiste, oye tú? ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Ayúdame, señora! ¡A dónde es que me vine a meter! ¿Por qué tú me ibas a meter ahí? ¡Ayúdame! 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 ¡A dónde es que me traguiste! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Qué si le sigues! ¡Ayúdame! ¡Qué si! por favor, ese perro a donde saldo ese perro, mira ese perro grandote, uy ese perro, mira ese perro por favor, creo que no va a ganar ese perro por favor y ahora como nos vamos, uy ese perro, uy ese cuchillo esta malo uy ese perro, de a donde salió ese perro, de a donde, no me dejes, no me dejes, oye tu me trajiste, no me dejes, no me dejes sale, sale, ayúdame no me dejes, ay Dios ayúdame, se va a soltar dale, 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 sale, dale no me daba que hago Dios este perro me quede co... me he metido en que problema me he metido ahí se fue a madre que me dejan sucios, ya estoy harto si yo estoy reventando globo que me han dejado todo esto lleno de globo a tus muchachitos y usted que hace 3 para hoy balacera déjese de payasas hay venga lo que venía estoy reventando el globo hay que va la acera venga venga y harío que tenía ya usted venga venga pase pase que le pasa está pálido qué le pasa usted ha estado reventando el beguiga usted ha sido así balacera como va a creer que es balacera no mi amigo y ese perra yo vine con mi amigo ese perro grandote que tiene ya parecía que se me iba a comer ahí firula y se fue me dejó botado tranquilo que si mi firula y este tiene la correa un poco dañada y me olvidé imagínese usted cómo está la situación del país no voy a estar asustando no tengo como de venta de para que usted escuche para que se le cuenta bien cómo suena eso como bala no comprendo mi amigo de verdad es verdad disculpe es que unos niños me dejaron esto lleno de globos y de verdad yo salí de casillas y comencé a reventar los globos pero yo lo entiendo es verdad hoy en día donde nos movemos no estamos tranquilos porque la mínima detonación ya se nos ocurre que es bala y es que así están las cosas pero no tranquilo respire 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 esta situación cambie en nuestro país porque si no sé no sé a dónde vamos a llegar si seguimos así la verdad respire calme se tenga fe que la situación va a pasar desea un poquito ya yo le voy a dar un poquito demasiado todo me siento chuta mi pana me disculpa hasta el agua se me ha terminado sí y bueno a qué venía dinero ahorita como está la situación yo no tengo ni un centavo digale que me espere un poquito más más todo lo que me hace pasar ese perro casi me come miren las peripecias yo pensaba que era bala que había aquí ya no ya yo creo que ya no podemos estar tranquilos en ningún lado que estemos con esta situación la verdad que no se esconde vamos a parar algún lado pero que podemos hacer igualmente muchas gracias mi amigo ya pasé bien disculpe ya me voy a disculpenme a mí por asustarlo no se preocupe